Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensolonas sean todos ustedes bienvenidas mis muñequitas el día de hoy mis chicas me verán arregladita mis amores porque no vamos a estar haciendo un maquillaje mis chicas así como dice el título y ven la miniatura de este videito hoy les voy a estar enseñando mi rutina de cómo yo hago mis rizos chicas para que tengan una mejor definición así que sin mucho bla 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 comencemos antes de comenzar les quiero dar una aclaración chicas normalmente en todos, bueno casi todos los videos ustedes me ven con el cabello recogido de esta manera aunque siempre como que estoy en zoom pero más o menos pues yo me hago el chongo, el moñito el cabello siempre recogido por dos razones número uno que no me gusta andar con los pelos en la cara chicas y número dos mis amores que yo tengo el cabello rizado o sea tengo rizos chicas así es mi cabello natural creo que en alguna oportunidad ustedes lo han visto aquí en el canal normalmente me ven lasea o me ven con otro color de cabello y es porque yo utilizo pelucas, la verdad es esa porque el cabello rizo, el cabello crespo, el cabello ondulado como ustedes lo quieran llamar en su país es demasiado, demasiado finito es por esa razón que yo sufro muchísimo ustedes no saben cuántas horas yo me tardo para alisarme el cabello hace un buen tiempo yo no lo hago chicas creo que la última vez que me alisé el cabello fue para el día de mi cumpleaños o sea en diciembre miren cuántos meses ya han pasado sin yo tocar mi cabello y antes de mi cumpleaños, o sea en diciembre no me había planchado el cabello o sea como que medio año también no lo hago por dos razones chicas porque hoy en día mi cabello continúa en recuperación hace pues aproximadamente un año y poco tuve una extrema pérdida de cabello mis chicas perdí cerca del 60% de mi cabello y la verdad me alisaba el cabello y se veía muy muy poquito los pelos se me veían como que salidos porque me estaban creciendo y cuando me hacía y cuando llevaba mi cabello natural mi cabello rizado chicas o sea esta parte era como que muy esponjosa y las puntas como que muy poquito cabello en esta parte entonces parecía un árbol y aparte por el exceso de caída no quería como arruinar más mi cabello porque sentía que pues todo el cuero cabelludo estaba completamente débil chicas tomé muchísimas vitaminas me hice tratamientos caseros aquí y poco a poco sentí que mi cabello se estaba reforzando, reforzando y reforzando chicas hoy en día pues me ha crecido más o menos un tanto así de cabello entonces puedo decir que ya mi cabello pues me ha crecido bastante chicas y la verdad que se ha reparado muchísimo así que puedo decir que ya mis rizos se están comenzando a formar chicas porque después de la pérdida de cabello cabellos me crecían como que medios lacios otros medios rizados y era de verdad horrible la situación era fea chicas así que hoy está en recuperación con todas las cosas que yo ya les estoy diciendo que hice últimamente chicas he recibido comentarios de ustedes porque les he subido fotos en instagram con mi cabello natural y siempre me dicen cuál es tu rutina cómo haces tus rizos para que se vean definidos cómo haces para que tu cabello se vea ordenado por más que sea crespo ¿no? un cabello rizo entonces chicas hoy les voy a hacer mi rutina básicamente es súper súper sencillo y haciendo un paréntesis chicas también les quiero mostrar porque yo siempre tengo el cabello hacia arriba ¿ok? porque yo chicas o sea los rizos son realmente definidos y más o menos a mí los peinados me duran o sea con mis rizos naturales me duran dos días pero ya después el cabello se va desordenando y si tienes este tipo de cabello es una locura solo se ve lindo espectacular cuando está peinadito cuando está bonito ya ustedes van a ver ahorita hace como tres días van a ser el día de hoy que yo no me peino ¿ok? yo no trato de lavarme el cabello chicas muy a menudo la verdad es eso ese es mi secreto chicas no lavarse los cabellos todos los días yo me lavo el cabello después de dos días chicas así suena un poquito cochinito pero bueno es mi opinión siento que el cabello no necesita tanto químico todos los días porque el shampoo condicionador y todo lo que te eches tiene químicos y pienso yo que para regenerarlo también es necesario pues que saben que el cabello bote sus aceites naturales chicas de esa manera te los vas cuidando entonces vean ahorita está como que medio lacio aquí porque obviamente yo me lo jalo de esta manera pero las puntas se ven así se ve un cabello bien desordenado chicas súper súper desordenado entonces ¿qué voy a estar haciendo ahora para que los rizos luzcan mucho más definidos? déjenme me voy a estar lavando la cabeza chicas me voy a echar un poquitito de acondicionador normalmente y ya vengo con el cabello húmedo con ustedes ahora ustedes piensan que es mucho mucho cabello chicas pero realmente es poquísimo cabello ok mis chicas ya regresé de lavarme el cabello y bueno sí yo sé que ustedes se están preguntando ¿cómo se lavo el cabello sin desmaquillarse? fue un reto chicas fue un reto pero pude mis muchachas ¿ok? ahora ustedes me preguntarán ¿qué shampoo utilizo para cabello rizo chicas? lamentablemente aquí en Japón en las farmacias en las tiendas yo no puedo conseguir uno específico que sea para rizo porque ustedes saben que hay bueno en la mayoría de países hay como shampoos acondicionadores que son para cabello rizo lacio mediano ya ustedes saben cabello como que pintado ¿no? aquí no generalmente los shampoones son solo para cabello liso para nada más ¿no? el único shampoo que me ha funcionado hasta el momento y que no me ha dejado el cabello como pajoso es el pantene verde porque después todos me lo dejan como súper súper pajoso no me gusta pero cuando tengo suerte puedo encomendar este shampoo y este acondicionador que son de la marca Boticario chicas es una línea que a mí me encanta súper espectacular y por supuesto esto no es mención pagada porque ni siquiera ellos se imaginan que yo existo ¿ok? entonces este producto una brasilera me hace el favor chicas de encomendarlo desde Brasil hasta aquí Japón pero bueno ya me queda bien bien poquito y no sé qué hacer chicas en estos momentos que estamos pasando tanta cosa no sé qué hacer ni a quién le voy a recomendar así que le estoy sacando el impuesto a cada producto entonces este es un shampoo y un acondicionador chicas ¿ok? para definición y justamente es para cabello rizo me encanta y tiene un olor exquisito chicas con ese me acabé de lavar el cabello ahorita está súper húmedo y como ustedes están viendo también enredado ¿no? el segundo paso sería desenredarte el cabello con un cepillo yo utilizo este de aquí este cepillito que me viene con mis peluquitas es un cepillo bastante grandecito como ustedes pueden ver me viene siempre con las pelucas porque con las pelucas hay que tener mucho cuidado para peinarlas ¿no? y creo que es excelente chicas para un cabello rizo siempre siempre desenredense y peínense con cepillo ¿ok? tiene esta parte bastante bastante suavecita lo que yo hago es primero pues pasarme el peine de esta manera ¿ok? hasta donde ya no me dé vean ¿ok? aquí está enredado parto en dos mi cabellito esto parte lo quiero hacer bastante rápido sin embargo quiero decirles mis recomendaciones chicas para que ustedes no se dañen su cabello si es pues rizo ¿ok? lo que hago amores es venir desde la punta y comenzar a desenredar aprovechando que el cabello está húmedo cuando el cabello está húmedo chicas cuando previamente hemos pasado acondicionador es mucho más fácil poderlo desenredar poco a poco y vean desde la punta poco a poquito voy subiendo y se va desenredando si lo hacemos desde aquí hacia abajo lo que vamos a estar ocasionando es que nuestro cabello se parta chicas se parta o haga esta pequeña fricción y se nos haga horquillas y eso es lo que no queremos como les vuelvo a repetir el cabello rizo es demasiado demasiado finito entonces por eso que se hacen los rizos es por eso que se enreda demasiado con facilidad ahí está ok como pueden ver pues ya esta parte está desenredada en su totalidad chicas ok y más o menos pues mi cabello está crecido no está tan largo como antes porque yo lo voy cortando de poco a poquito chicas así es yo no voy a salón de belleza chicas o sea tengo 10 años aquí en Japón nunca he ido a un salón de belleza yo siempre me corto cabello yo sola ok chicas ya desenredé la mitad de este cabello bueno de esta parte ok ya está todo todo desenredado que es lo que vamos a hacer a continuación el siguiente paso será partirme la mitad aquí ok lo voy a alzar hacia arriba por mientras le voy a dar unas vueltitas el cabello lógico que todavía está húmedo con ayuda de una coletita un carmín moño como ustedes lo llamen voy a sujetarlo de esta mitad que me queda voy a partir una capa más ok la mitad y nuevamente voy a pasarlo arriba porque lo que quiero peinar primero va a ser esta tercera parte que me queda de cabellito que es lo que voy a hacer chicas darle definición a mis rizos normalmente si estoy tan apurada lo único que hago es pasarme una crema secarme el cabello y listo pero hoy se trata de hacer los rizos con mayor definición posible entonces vamos a tomar esta partita de cabello y voy a estar utilizando una crema para rizos que es de esta misma marca de boticario o sea si ustedes lo tienen en su país chicas y tienen cabello rizo van a comprarlo porque es excelente muy muy buena te define los rizos pero no te deja con esa pesadez ni nada entonces voy a estar utilizando esta crema vean que yo como que la aplasto toda y casi casi ya no tiene mucho así que miren voy a estar utilizando este poquito tampoco no es necesario aplicar tanto tanto producto voy a pasarlo por todo este cabellito que tengo aquí como también en las puntitas ok y después voy a estar partiendo poquito saben como que mechoncitos de cabello y con mi mismo dedo voy a irme los enroscando otro mechoncito más y voy a irme lo enroscando hacia el final y esto voy a hacer prácticamente con todo este mechón bueno con toda la cabeza prácticamente chicas este paso se hace un poquito no complicado pero si te te toma tiempo chicas ok pero si tú quieres lucir los rizos hermosos definidos bonitos como para salir algún sitio este es un paso muy bueno chicas ok ahí está y le sigo pasando poco a poquito y lo voy rascando con mi dedito así que se enriede en tu dedo ok porque me ha pasado que se enriede en el dedo y no sale chicas ahí está vean poco a poquito hasta el final ok ahí le vamos pasando y le vamos pasando y así sucesivamente ok ya tenemos esta primera parte lo que hago siempre es como que darle presión desde la puntita chicas hacia arriba ok para que desde ya se vayan formando los rizitos ahí está vean ok esto lo vamos a pasar para atrás y ahora nos vamos a ir con la otra parte igualmente voy a partirlo en dos voy a traerlo hacia adelante voy a peinarlo nuevamente es necesario siempre peinar y otra vez voy a pasar un poquito de crema desde la punta hacia arriba y hacemos el mismo procedimiento ok ya tengo esta mitad también de cabello entonces ya voy media cabeza vean nuevamente hago así esta es la otra parte que tenía vean y así vamos más o menos el cabello todavía está mojado no continua mojado y tiene que estar mojado para hacer esto porque con cabello seco es imposible voy a estar partiendo así como que mechoncitos de aquí ustedes me preguntarán más o menos cuánto de mechón tengo que agarrar para envolver mi cabellito para darle vueltitas chicas dependiendo de cómo ustedes quieran su rizo si los quieren más grandes pues agarran mechones más gruesitos si lo quieren más delgados pues simplemente poquito yo le voy como que a este tamañito ni tan grueso ni tan delgadito ¿no? y ahí simplemente voy dándole vueltita y vueltita esto básicamente el procedimiento que yo hago para que los rizos se vean lindos chicas ya ustedes van a ver porque así no se va a quedar y vuelvo y vuelvo y vuelvo otra vez le voy dando empujoncitos hacia arriba ¿ok? y sigo partiendo más mechoncitos ya voy por esta parte de aquí chicas y cada vez voy agarrando menos menos porque aquí es donde se ven más los rizitos ¿no? tienen que verse más ordenados siempre agarro un poquito más de crema y de nueva cuenta sigo haciéndome los rulitos ¿ok? los rizitos ustedes dirán qué pesadez hacerse eso chicas pero créanme que este peinado o sea no peinado sino definición de rizos a mí me dura hasta más de dos días chicas cuesta tres días o sea con el cabello así suelto y se ve bien bonito no me veo nada bruja ni nada despeinado así que yo se los recomiendo muchísimo y cada vez menos y menos esto y algo así siempre o sea como el que la cremita los arma chicas pero para que no quede tieso le vamos haciendo este movimiento ya nos falta nada más que este pedacito de cabello pero como les dije chicas vamos agarrando poco a poquito y aquí en esta parte ya cuando o sea voy o sea esta parte de aquí trato de agarrar los mechoncitos más finitos más y más finitos chicas un poquito por acá y así sucesivamente y bueno coquetas ya llegamos al final al último mechoncito que es este de la parte de arriba y les puedo decir con toda seguridad que todavía este cabello está bueno no completamente seco pero está húmedo ok así que lo que vamos a hacer porque pues no hay mucho volumen que digamos ahorita es traer la secadora ok hace poco me compré esta secadora chicas yo me la compré por favor nadie me está auspiciando en este video ningún producto que les he mostrado hasta ahora ok ni siquiera por PR chicas esta bueno es una marca Jindy Jindy algo así me la compré por Amazon chicas creo más o menos me costó 40 dólares y la verdad quería una secadora que tenga este tipo de boca no o boquilla que no sea normal chicas así redondita pequeña porque lo que quiero es darle volumen al cabello con este solemos un poquito despeinarnos entonces vean que tiene este accesorio que me permite secarlo mucho más rápido y peinarlo a la vez entonces lo enciendo voy a pararme un poquito para que vean como yo lo hago chicas y bueno mi cabello más o menos es hasta aquí disculpen si escuchan ruido pero lo hago de esta manera agarro por aquí y le voy hacia arriba chicas otro poquito y hacia arriba vean y seguimos voy a dejar a un lado el micrófono para que ustedes vayan viendo el procedimiento ok porque no puedo no puedo Todavía está húmedo Pero voy a mandar el cabello todo hacia adelante Chicas, para desde abajo Secarlo Chicas, para desde abajo Chicas, ya aquí tenemos el cabello prácticamente ya seco Vean Con mucho, mucho volumen Miren, ahora Queremos hacer más volumen Si ustedes quieren hacerse una cabezota de este tamaño Es ir para la parte de abajo Y con un peinecito así menudito, chicas Peinar toda esta parte ¿Ok? Esta parte que no se ve Y comenzar a como a darle Volumen a esta parte Más o menos así No pierden lo que son los rizos Simplemente como que peinan la parte de aquí de la raíz Van peinando poco a poquito Sacuden un poquito Bueno chicas, aunque te mueres de calor Porque te estoy sudando, chicas Por la secadora Este es el resultado, mis muchachas Vean Unos rizos bastante, bastante definidos Vieron que era como que muy, muy poquito cabello Pero después de pasar la crema Después de pasar la secadora Vean Qué bonito que queda De verdad me siento como que Tengo la cabeza más grande del mundo Así Ahí está, mis chicas Tanto que ustedes me lo pedían Ahí está Muchos de ustedes me decían también Ah, Jamie Le gustas peluca Pero no, chicas Este es mi cabello real Mi cabello verdadero Ahí está Para que ustedes lo vean Y A veces no trato de hacer look Con mi cabello natural Porque como ustedes han visto Mis chicas Pues es un poquito trabajoso Peinar este cabello, ¿no? Si no quiero los rizos tan definidos Obviamente me echo la crema Y me seco rápidamente Sin tener que hacer los rizitos, ¿no? Pero la verdad A mí me gusta como queda, chicas A veces cuando me voy a un compromiso A una reunión O salgo a algún lado Pues me gusta mi cabello natural No les voy a negar Me da un poquito de pereza Hacerme todo el procedimiento Pero yo creo que se ve bastante bonito Incluso hasta el día siguiente Luce así, chicas Me voy a dormir todo Y luce espectacular A mí me gusta No sé si a ti te gustará, coqueta La verdad que puedes hacerte Diferentes peinados No sé Hacerte como que La rayita por acá A veces yo suelo llevar Así mi cabello Muchas de ustedes lo han visto Ahí está Algo así Vean O si no Enraya en medio Como sea Pero siento que se ve bonito A mí me gusta mi cabello natural, chicas Me gusta mucho Aunque ustedes siempre me vean en peluca Así que esa fue Mi rutina Para hacerme mis rizos definidos Espero que te haya gustado muchísimo, coqueta Yo me estoy muriendo de calor, chicas Y es más Aquí en mi cuarto No tengo aire acondicionado Así que Tengo mucho calor Y es una de las razones De por qué me ven a veces Con el cabello recogido, ¿no? Pero bueno, chicas Ay, mis orejitas están rojas Así es como queda mi rutina De cabello Si les gustó No olviden darme el dedito arriba No olviden de compartir este video Para tu amiga Tu prima Tu hermana Tu vecina Quien tenga el cabello rizado Y quiera tenerlo Mucho más definido Bonito Y que te dure como Aproximadamente Unos tres días No olviden suscribirse Al canal, coquetas Cualquier comentario Cualquier petición Me lo dejan en la parte de abajo Mis dos últimos videos Van a estar aquí en pantalla Estoy sudando, chicas Aquí en pantalla Para que los veas Si te lo perdiste Y también No olvides suscribirte al canal Y apretar esa campanita De notificaciones Ahora sí Nos vemos en el próximo videito Bye, bye No olvides suscribirte al canal